este es silo de siri tv palomentero atardecer en la ciudad de cali con amenaza de lluvia hoy domingo 3 de mayo 2020 silo de siri tv palomentero atardecer en cali pero especialmente en silo de hoy domingo 3 de mayo así está pues la tarde acá atardeciendo en la ciudad de cali pero especialmente si lo ve insistimos con amenaza de lluvia hoy domingo 3 de mayo 2020 en el día número 40 de la cuarentena que valga la redundancia 40 días se cumplen aunque realmente son 43 días y medio desde el toque de queda que se inició precisamente hace 43 días acá en el departamento del cuello del cauca y especialmente en la ciudad de cali atardecer en silo de cali colombia suramérica hoy que se cumple un año más de vida del barrio brisas de mayo el cable operado normalmente pero hasta que llega la lluvia pues está haciendo un viento frío que indica que va a llover hoy domingo 3 de mayo 2020 este es un atardecer acá pues en la ciudad de cali pero especialmente en silo de accedí a quiero decirle a la ciudad de cincón de cali Sí, lo voy a decir y te doy la pregunta entera, atardeciendo pues en la Comuna 20 de Santiago de Cali después de que se han hecho alrededor de unas 19 ollas comunitarias en toda la Comuna 20 el día de hoy domingo 3 de mayo del 20, el pueblo alimentando el pueblo. Sonido de las loras, sí lo desvite y palpintero en este atardecer acá en la ciudad de Cali y el cementerio es un 10 o 12 de siglo, el cerro de la Comunidad y el cerro de la Comunidad. Tallenazos, estoy descansando, el cementerio es un 11 de siglo y totalmente vacío. Este sí lo desvite para el cementerio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!